Recibo con muchísima alegría este premio de parte de Madrid Estreatro. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión que la gente que ha ido a ver la función me vote, así no digo. Fue una gran alegría trabajar en el bar que se tragó a todos los españoles y encima me premian. ¡Toma ya! Gracias.